mis amores decíamos unos días atrás que algo que determinaba la cuaresma era la palabra de Dios decíamos que sin palabra de Dios no podía existir cuaresma pues hoy te quiero también proponer algo bien interesante la confesión de los pecados mis amores la cuaresma es un tiempo de gracia que nos regala Dios para la conversión en eso hacemos fuerza en esta cuaresma y en todas las cuaresmas en nuestra propia conversión y tal vez una de las prácticas más importantes de la cuaresma o prácticas sí práctica es la confesión que es un sacramento mis amores hoy necesitamos acudir a la confesión hoy necesitamos sentirnos profundamente necesitados de Dios de la misericordia de Dios y entonces permítanme un texto bíblico que nos va a ayudar a entender un poco esto de la confesión de mis pecados porque yo no confieso los pecados del vecino yo confieso mis pecados vamos a ir al apóstol Santiago capítulo 5 versículo 16 escucha este texto tan bonito confiesen unos a otros sus pecados recen unos por otros y se sanarán mucho puede la oración fervorosa del justo palabra de Dios te alabamos Señor mire que hoy la palabra de Dios nos está invitando uno a confesar los pecados es que la confesión no es un invento del padre Carlos la confesión es un invento de Cristo Cristo nos dio o nos dejó en este sacramento la posibilidad de reconciliarnos con él con los demás y con nosotros mismos entonces sería muy interesante en este itinerario cuaresmal que te confieses si tú te unes al canal televisa a ver todo este itinerario cuaresmal a ver lo que dice el padre Wilson a ver lo que dice el padre Jorge Enrique a ver lo que dice el padre Freddy Córdoba a ver lo que dice el padre mis amores y no te confiesas diríamos que perdimos el tiempo o mejor dicho no que lo perdimos pero quedó en completo el itinerario cuaresmal es muy importante la confesión entonces quien lo recomienda la palabra confiesa en sus pecados pero no solamente sus pecados dice el apóstol Santiago recen mis amores hay que rezar la vida no es solamente dormir y comer la vida no es solamente ir al centro comercial la vida no es solamente sacar un espacio de vacaciones para irme a dar un chapuzón en el mar es todo eso está súper bien pero también hay que sacar un tiempo para rezar y qué sucede cuando uno se confiesa y reza qué sucede la palabra lo dice no lo quiero decir yo una vez más quiero resonar la palabra y se sanarán si tú te quieres sanar de lo que te tengas que sanar qué tienes que hacer uno busco un padre y me confieso dos rezo es muy importante ponerle a la vida el sacramento de la confesión ya te confesaste ya buscaste un sacerdote para contarle a ese sacerdote cuáles son tus pecados recuerda que el sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia de Dios qué bueno reconciliarnos con Dios qué bueno reconciliarnos con los demás qué interesante sería reconciliarnos con nosotros mismos mis amores porque el pecado definitivamente nos aleja de Dios cuando uno peca qué pasa uno se aleja de Dios no Dios de uno así es Dios Dios es un ser bien extraño fíjense que uno peca y por el pecado uno se aleja de Dios pero Dios sigue en uno Dios permanece en uno ese es el amor de Dios entonces cuando uno se confiesa vuelve a Dios mis amores te quiero dejar una tarea y ya sabes yo creo que cuál va a ser que te confieses yo quisiera que nos escribieras que nos escribieras que te unas a estos medios o sitios del canal Televid y nos escribieras no para decirme o para decirnos que le contaste al padre no porque eso es personal íntimo pero por lo menos para decir me confesé guau qué rico te confesaste valió la pena esa es la tarea espero que la hagas que la cumplas tal vez me dirás hay padres que los padres son muy bravos no pues busco uno querido pecado es pecado con un bravo o un o uno querido en fin dicen que los bravos son los perros no los seres humanos en fin mis amores te animo a confesarte Dios te bendiga